La Dirección de Egresos de la Tesorería favoreció a cinco empresas con socios en común asignándoles contratos por cerca de siete millones de pesos, esto aquí en León, por lo cual funcionarios de dicha área podrían recibir una sanción. La información fue proporcionada por el Contralor Alberto Padilla Camacho. La auditoría hecha al área de egresos de la Tesorería Leonesa dio como resultado irregularidades en la contratación de cinco empresas, pero además estas cinco empresas tienen los mismos socios. Las beneficiadas fueron participación de proyectos SADCB, servicios opcionales de Guanajuato SADCB, Advanced Expert SADCB, asesorías especializadas, igual Sociedad Anónima de Capital Variable y asesores y gestores del Pacífico SADCB. Padilla señaló que de los 16 contratos que estas cinco empresas recibieron, en seis, la Dirección de Egresos no logró acreditar la prestación de los servicios contratados, es decir, se les estuvo pagando por nada. Este lunes fue turnado el resultado de dicha auditoría a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que deslinde responsabilidades y ubique a quienes sean responsables de las faltas expuestas, lo más probable es que reciban denuncias ya ante el Ministerio Público. Esta es la voz del Contralor en el municipio de León, Alberto Padilla. El día de hoy fue enviada a la Tesorería Municipal la conclusión de la auditoría practicada a los contratos de servicios correspondientes a la Dirección de Egresos. En total fueron 26 observaciones detectadas, siete fueron solventadas en su momento y ahora tras el recurso de reconsideración persisten aún 12 de ellas sin solventar. Se benefició a un grupo de cinco empresas, lo cual es evidente por la forma en que fueron entregadas las fianzas, que coincide con el mismo concepto a que fueron a pesar de ofrecer servicios totalmente distintos. Se detectó incumplimiento en los servicios contratados, constatado por la falta de contenido en la evidencia presentada, que no corresponde con la totalidad de lo adquirido. No se justificó la necesidad de la realización de ciertos servicios. No se acreditó la utilidad de lo contratado. Las recomendaciones emitidas en las auditorías realizadas por la empresa no fueron atendidas y no se localizaron los domicilios de las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!